¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo un video sobre mostrándoles producto nuevo. Bueno, mejor dicho, probando maquillaje nuevo o viendo maquillaje nuevo, no sé. Este, este, este. Es el Lure que me mandó esta segunda caja. Y bueno, vamos a ver qué hay aquí adentro. Bueno, yo la voy a abrir para cada revés la caja. Bueno, aquí están las cositas que me llegó a mí. Ok, bueno, voy a poner la cajita por acá. Ya que mi mesita es un poquito más grande, pero igual no me alcanza el espacio. Porque la verdad, las paletas por si a veces son grandes, cualquier cosa, entonces me ocupa mucho espacio. Pero de todas maneras, vamos a hacer escas como están. El día de hoy les traigo un video sobre mostrándoles producto nuevo del Lure Cosmetics. Así que vamos a probar. Y acá tengo esta caja, que es la que a mí me llegó. Y bueno, vamos a probarla. Ok. ¿Quién no está contenta cuando te llega algún regalito en casa? De verdad que sí. La verdad que le agradezco mucho por la segunda caja. Y de verdad estoy muy fascinada por probar sus productos. Porque a mí me ha gustado muchísimo esos productos. Principalmente la base. El que es como una máscara para cejas. Que bueno, aquí mismo la tengo yo porque es la que utilizo también. Este de acá. Y bueno, a mí me gusta a sus productos también de ellos. Bueno, yo les voy a mostrar lo que a mí me llegó. A mí me llegó, las paletitas chiquitas me llegaron rotas. O sea, no todas, pero una de cada una sí me llegó rota. Pero no importa porque igual las puedo aprovechar. Este de aquí, bueno, me llegó este, es un desmaquillante. Que dice Bye Bye Makeup. Y bueno, como pueden ver, acá está rosa y acá está blanco. Es un agua con aceite. Pero antes de utilizarlo se agita. Yo todavía no lo he utilizado. Porque la verdad, este, yo quería probarlo adelante de ustedes prácticamente. Pero, este de aquí lo vamos a probar al último. Porque todavía no he probado nada de lo que es de sombras. Pero ya lo dejé aquí abierto. Y primero, bueno, no tiene olor. Ya luego al último lo vamos a probar. Ok, a mí me llegó dos rubores. Que son estos dos. Uno es un rosa entre naranja. Un rosa, sí, un rosa. Un rosa. Y este es uno naranja. A mí me encantan, me fascinan mucho los rubores naranja, les puedo decir. Me encantan mucho. Y bueno, este de acá es el que a mí me llegó. Y la verdad, los he probado ese día con mi mano. Y de verdad que sí, pigmentan bien. Pigmentan muy bien los rubores. Pueden ver. Pigmenta bien. Me encanta este de acá. Este es uno que se llama Pish. Y este se llama Terracota. Ahí está el otro. Luego también me llegó dos compactos. Como pueden ver, uno más oscurito que el otro. Este es más oscurito, este es más claro. Bueno, si es que te toca uno claro, hay que saberlo, aprovecharlo. Puedes utilizar como para sellar también tu corrector o algunas zonas que tú quieres resaltar un poquito más. Porque la base que a mí me vieron es muy clara, pero yo aún así la utilizo combinándolo con otra, combinándolo con otra, con otra, con otra base. Bueno, este de acá es así. Y pigmenta bien, por lo que veo. Es suave al coger el producto. Y pueden ver ustedes que no es que se desvanece muy rápido, o sea, te deja la huella de que te tapa y todo eso. O sea, también es bueno. Ahí está, tiene un espejo y su esponja. Porque hay algunos por los que tú te los pruebas, como que te los haces así y ya se da cuenta que no tienes nada. Pero bueno, a veces hay que tener como que una cobertura, ¿no? Este es el otro. Bueno, chicas, continuamos. Discúlpame que al mismo tiempo de hacer mis videos tengo que ver también a mis hijitas. Y de verdad me cuesta un poco de trabajo porque no tengo alguien que me pueda ayudar con ellas. Pero ustedes saben que la mamá se puede. Así que vamos a gambatear. Bueno, tengo estas tres paletitas. No creo que fueron tres, no me acuerdo. No sé si tres. Estas chiquitas, miren. Son tres tríos. Una es de un color gris. Y lleva un color negro. Pero de esta me vino rota la primera. Yo las tuve que limpiar porque me vino todo sucio por lo que se había roto. A veces es un poquito delicado cuando no me envía maquillaje. A veces. Porque a veces tienes tal vez un poco la mala suerte que te pueda llegar roto el maquillaje. Pero bueno, la verdad los colores me encantan. Les puedo decir que me gustan, miren. Este color está bien bonito porque miren la pigmentación. Me paso así nada más el dedo. Y están bonitas. ¿Ven? Estoy con un estornudo. Luego, luego después tengo esta que es un tono naranja. Este es un color naranja. Disculpame que tenía que cortar de nuevo porque esta que me da estornudo. Creo que es por el polvito de que algunas ya están rotas. Y entonces ese polvito es lo que a mí me afecta. Este es en un tono naranjita. Y este de acá está bien bonito porque parece un tono naranja y entre dorado. Y este de acá es uno como un dorado oscuro. Y este es uno más naranja clarito. Y la verdad está bien bonito. Los tonos me han gustado. Me han gustado, miren. Me han gustado los tonos. Espéreme que lo voy a poner un poquito más allá porque tengo miedo que se me vaya a caer. Y de verdad, bueno, tengo miedo que se vaya a romper más de lo que ya está porque lo que quiero es utilizarlo. Este de acá es un poco más oscura como lo pueden ver ahí. Es un marrón bien intenso, pero el de acá no es marrón, nos van a equivocar. Solamente que como el de acá se ha roto, se ha quebrado. Entonces este de acá se ha manchado, ven. Ahí está. Ya es cuestión que lo limpie ya después porque es lo que está que me molesta. Me da alergia esas cosas a mí. El polvito me da alergia. Y de verdad no es que no quiera limpiarlas ahorita, pero me da alergia. Y peor que ahorita estoy... Bueno. Vamos a continuar con los demás. Pero bueno, me llegó estas dos sombras, dos paletitas de acá. Esta de acá es en tonos neutros como pueden ver. Estas sí me llegaron bien. Esta. Y tiene colores mate. Y ustedes pueden captar muy bien los colores. Ya como no tengo mucha luz, pueden apreciarlo como realmente se ven. Algunas son mate y algunas son un poquito con brillito nada más. Pero están muy bonitas. De verdad que estoy ya loca por querer probarlas. Voy a hacerle un look con ellas. Y después tengo esta otra que es en tonos un poquito más oscuros. Ahí pueden verla mejor. Yo voy a tomar unos colores para que ustedes lo puedan ver mejor. Ahí ustedes ven los colores. Yo para esto sí me voy a manchar aquí mi mano para que él... Para luego poder, con ese pretexto, poder utilizar el desmaquillante. Ok, ahí tengo la mano todavía manchada. Pero los colores están bien bonitos. Ahora voy a utilizar este otro que tengo acá. Pero esta vez voy a utilizar con este color. Estos colores de acá me encantan porque miren, pigmentan muy bien. Pigmentan muy bien los colores. Ay, Dios, mi Nari. De que sufro. Ahí está. Ahí está el otro. Y el último. Ok. Ahora es cuestión de utilizarlo en los ojos porque la verdad me han gustado las sombras. Y las tonalidades que lleva acá están bien bonitas. Y para hacer un maquillaje. Y justo tiene los colores que resaltan más que son los tonos morados que me tienen locos los colores. Y bueno, vamos a continuar. También me mandó lápiz de ojo. Sí, estos son lápiz de ojo. Sí, eyeliner. En estos tres tonos. Uno es un color gris. El otro es un color marrón oscuro. Y el otro es un color dorado. Bueno, la verdad hay que tajarlo porque la puntita como que se han metido muchos. Pero no lo puedo probar muy bien, que digamos. Pero hay un poquito que se puede notar. El dorado. A ver, déjenme que lo voy a ver. Ya lo tajé. Y ahora les voy a poder enseñar muy bien el tono. Lo que sí veo que es como que esos tonos que se seca. El dorado. Ahí está. Ahí lo pueden notar. Otro que es un marrón oscuro. Ahí está el marrón. Y para hacer para la línea del agua está bien. Porque a veces hay unos lápiz que son un poquito secos. A veces nos lastiman un poquito. Este de acá es un color gris. Bueno, también hay que tajarlo. Vamos a ver. Yo tengo este tajador que tiene para dos. Uno para los crayones. Siempre me preguntan que cómo tajo mis crayones grandotes. Es con esto. Tiene dos puntos. Uno chiquito y uno grande. Este de acá es un color gris. Ahí está. A ver que vean. Fiquenta muy bien. Ahí está. Estos son los tres tonos que como pueden ver ahí. Ahora tengo otros que estos de acá son de labio. Este de acá me encanta. Este clarito. No sé por qué me vuelven loca los colores claros. Pero bueno. Ahí está. Miren. Está precioso porque es un color muy sutil. Y el otro es uno más oscuro. Miren. Qué bonito. Se ve bien bonito ese color. Luego también tengo estos de acá. Que son para ojos. Son unos lápiz re táctil. O sea, no tienes la necesidad de ya tajarlos. O sea, ya están solamente para dar vueltita nada más. Este de acá es un color marrón. Es como dice. Smoky brown dice. Y están bellos porque son cremosos. Y los lápiz de ojo que es la línea del agua son contra el agua. Para la línea del agua. Miren. No sale. Y estos de acá. Es cuestión de dejarlos que sequen un ratito a ver qué tal. Si es que hasta lo puedes utilizar como delineador. Este. A ver. Uy. Vamos a ver qué color es este. Wow. Este es un color parecido al labial. ¿Ven? Parecido al labial. Tengo que probar todos estos. Estos. Estos colores. Ay, qué bonito azul. Este es un azul eléctrico. Es un safari. ¿Por qué no lo? ¿Por qué no me di cuenta antes? Porque justo el día había hecho un maquillaje azul. Miren. Pero es metálico. Y para que ustedes sepan también. Estelior me mandó un código de descuento para ustedes. Si es que ustedes quieren comprar estos maquillajes. Ay, qué bonito color. Miren. Es un color morado oscuro. Es un violet. Recuerden que se me apaga porque la verdad la batería la tengo. Mejor la batería. No, siempre me equivoco. Es la memoria. La tengo así a tope. Y tengo que a veces borrar archivos ya por ahí. Ok. Como pueden ver ahí están los colores que son de acá. No se desvanecen rápido. O sea, sí duran. Solamente manchen un poquitito. Pero no es que se salen así inmediatamente. Ok. Sí les va a durar si se lo ponen en la línea del agua. Ok. Bueno. Ahora por último. Les voy a mostrar los otros tonos de labiales. Mate. Estos recuerdan que me enviaron unos labiales que son... Bueno. No me voy a borrar la música. Después se moleste. Me voy a borrar el cabello. Unos labiales que son de las princesas. ¿Verdad? Que yo les comenté que los primeros labiales eran con los nombres de las princesas. Ahora estas son de las villanas. La verdad algunas no sé pronunciarlas. Se me hace un poquito difícil pronunciarlas. Pero yo les voy a enseñar el nombre así de cerca para que ustedes lo puedan ver. Ok. Yo les voy a enseñar solamente algunas nada más que pude entender. Pero las otras no. Este de acá... Les voy a enseñar. Ahí está el nombre. Ahí. Vamos a ver si ustedes puedan verlo mejor. Acá está. Ok. Este labial es así. Miren que lo voy a tener que poner por aquí nomás. Es oscuro. Ahora el otro es... Es The Evil Queen. The Evil Queen se llama. The Evil Queen. Ok. Este labial es como un café oscuro. Mejor dicho. No sé. No sé cómo lo ven ustedes. Pero yo lo veo como un café oscuro. También estos se secan mate. Este de acá se llama Lady Tremai. Ahí se ve el nombre. Este de acá es como un color café. Este de acá es como un color anaranjado. Este. El tercero. Discúlpame que tengo que utilizar todo ahí ahorita para poder utilizar recién el desmaquillante. Este es Malefica. Este se llama Maleficent. Es un morado. Es un morado oscuro. Este se llama Madame Ming. Algo así. Madame Ming. Es un rosa oscuro. Ahí está. Y por último. El Cruella. Esos son los únicos que pueden entender los nombrecitos. Esculpen. Es este color oscuro. Ahí está. Estas son las cosas que yo he probado el día de hoy. Bueno. Terminó un poco sucia. Pero es lo que yo quería utilizar para enseñarles los cosméticos que me mandó Lure. Así que muchas gracias a Lure Cosmetics que me envió estos maquillajes. Me han gustado todos. Ahora lo que falta es probarlos en mi maquillaje. Así que de verdad estoy muy agradecida por esta segunda oportunidad de poder probar nuevamente sus productos. Y bueno. Les voy a dejar un código de descuento para ustedes que quieran. Las que estén interesadas en querer comprar cualquier producto de ellos. Les voy a dejar acá abajito. Les voy a dejar el código. Con el código Paola Lure. Ustedes van a poder obtener un 20% con cualquier producto. Que ustedes quieran obtener de esta marca. Así que acá abajo les voy a estar dejando el código. Si ustedes les interesa querer comprar y quieran algo un poco de un 20% de descuento. Les voy a dejar acá abajo. Solamente es Paola Lure. Nada más. Es como decir Paola Lure. Nada más pongan así. Y pueden tener un 20% de descuento. Así que muchísimas gracias a Lure. Por haberme enviado estos regalitos. Así que nada chicas. Espero que les haya gustado este video. Ya sabes que si te gustó puedes regalarme un dedito arriba. Y no te olvides de suscribirte al canal para más videos. Y bueno chicas. Nos vemos. Cuídense mucho. Gracias por su tiempo. Y bueno. A las que llegaron hasta este minuto. Así que nos vemos. Cuídense de mucho. Bye bye. Ya sabes que es el video de mi hija. Porque me va a ser imposible poderle hacer este test de la desmaquillante. Pero bueno. Voy a hacer rapidísimo. Porque ella ya está un poco mal humorada. Así que ya la jité. Lo que tengo es una palita humera. Y ahora lo voy a testar acá. Estoy quitando los labeles fecos. Los mate. Y parece que si sale. Y esta. La verdad es que ella ya está ya muy aburrida. Y de verdad está con cenito parece. Y ya que me reclama. Y es como me teman en este pichaje. Es el video de mi hija. Y ya está.